La buena noticia es que hemos logrado que el gobierno acepte ya permitir que se vuelvan a deducir las regalías. Es decir, ese es el primer triunfo presidente. Logramos ya con el esfuerzo que hemos hecho con Oscar Darío y el equipo del Centro Democrático que sí se permita la deducibilidad de las regalías. Porque de lo contrario no solo se golpea el carbón, se golpea la cerámica, se golpea la arcilla, se golpean. Hablo de lo que aquí impacta más, pero claro de más. Y entonces ¿qué pasa? Que al final se sube el precio de la construcción y eso tiene un golpe sobre la inflación adicional. Ya lo mencionó Oscar Darío, el tema de los alimentos y las bebidas, pero yo quiero agregar otro, el plástico de un solo uso. Presidente, una botella más pequeña de estas de agua, una de 300 mililitros como esta, una botella, puede estar costando ¿cuánto? 400, 500 pesos, ¿cierto? Una, no la pequeña, la pequeña, estoy hablando de la pequeña. 600. Bueno, la pequeña, no esta, no esta, la pequeña. 300 mililitros de agua. Esa botella va a costar el 10% más con esta reforma. Entonces, no, la pequeña no es. ¿La pequeña de 300 mililitros vale 1.500? Ah, bueno, por eso vale 500. Pero lo que quiero, estoy hablando del producto más pequeño y el que más puede comprar la persona que menos ingresos tiene. Por eso la estoy mencionando. 10% va a subir esa botella. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué se empaca el arroz, la leche, la carne, el pollo en plástico? ¿Eso qué quiere decir? Que además de los ultraprocesados, las bebidas, el plástico, este impuesto va a contribuir a que se suba más o menos en 2% la inflación, presidente. Dos puntos. Ya estamos en 1084. Imagínense lo que podría pasar. Quiero contarles también, hace más o menos dos semanas estuve aquí en una audiencia con Juan Felipe Corzo. Estuvimos en una audiencia, estuvo también Álvaro y estuvieron varios miembros del Congreso y peleamos con el ministro de Hacienda, presidente. Primero, no podemos permitir que se acabe la zona especial económica y social que creó el Congreso y el gobierno Duque. No se puede permitir. Esa zona, según el observatorio, presidente, según el observatorio de la Cámara de Comercio de Norte de Santander, de Cúcuta, se entiende que podría estar representando 9.000 empleos, por lo menos. Segundo, la zona franca. Este gobierno va a atacar las zonas francas que han sido fundamentales para esta región y que hay que proteger. También, por ejemplo, la clínica médica Duarte, pero también electrificadores, electrificadoras. ¿Por qué? Porque eso genera inversión y empleo. Tercero, los cultivos de largo y tardío rendimiento. El Catatumbo, hablan de 40.000 hectáreas de coca, gravísimo, pero también en el Catatumbo hay 45.000 de cacao y muchas otras de palma. Nosotros tenemos que proteger los incentivos para que haya cultivos de largo y tardío rendimiento que este gobierno quiere quitar. Eso hay que protegerlo. Tenemos también que proteger, por ejemplo, que no haya más informalidad. Aquí nos dice Diego y este, nos dicen que uno de los problemas fundamentales de Cúcuta y Norte de Santander es la informalidad. Esta reforma tributaria va a disparar la informalidad en Colombia entera. Entonces, para no alargarme y cumplir con el tiempo, yo sí quiero plantear que esta reforma tributaria está contribuyendo a un cóctel explosivo que este gobierno está haciendo que va a ser imposible resistir para los colombianos. Mientras hay una inflación de 10.84%. Si a usted le sube a eso el precio de los alimentos, el precio de la vivienda, que a propósito le quita las exenciones para construir vivienda de interés social y no nos permitieron agregarle que lo peleamos con Oscar Darío, el presupuesto para los subsidios de mi casa allá que requieren las personas para poder comprar su vivienda. Si le suma a eso la intención, si le suma la intención de importar gas de Venezuela, se sube el precio del gas. Y si le suma a eso el precio de la gasolina, pues la inflación se va a disparar. Así que es evidente que estamos trabajando no solamente para oponernos, sino para corregir lo que están haciendo. Y un tema que no podría dejar de decir, Basilio, los pensionados. Nosotros no estamos de acuerdo. El partido ha peleado que este gobierno no le ponga impuestos a las pensiones. Vamos a seguir dando esa pelea. Este gobierno a veces es testarudo, pero en otras cosas nos ha dado la oportunidad de conversar y contribuir. Así que un saludo especial para ustedes y ese es parte del resultado en la reforma.